En el año 2003, el principal Príncipe de Persia volvió a la palestra, con un gran juego que se publicó para todas las consolas de sobremesa y para PC. El juego original fue creado por Jordan Mechner en 1989, con una segunda entrega mucho más llamativa en el año 1993. Pero el fracaso de Príncipe de Persia 3D hizo que poco a poco la franquicia perdiera fuelle y categoría. Gracias a Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, subtítulo que creaba una nueva trilogía, se recuperaba la fama anterior de forma abrumadora, consiguiendo ser incluso el mejor juego de plataformas del año 2003. En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India, donde promesas de honor y gloria intentaron a mi padre a caer en un amargo horror. Esta vez, se contaba con escenarios y personajes totalmente en 3D muy bien realizados, y con una historia interesante que nos incitaba a continuar. Este juego de plataformas y acción nos ponía en la piel de este príncipe que, viendo los acontecimientos que producía el robo de la daga, debía escapar y poner algo de orden ante tanto caos. Descubrirlo referente a Las Arenas del Tiempo era solo el principio. La ayuda de una extraña joven nos sería fundamental para entender lo que acontecía. La dificultad recaía principalmente en las zonas plataformeras, muchas de ellas con puzles de por medio, mecanismos o trampas, teniendo que hacer gala de la agilidad del joven príncipe. Correr por las paredes, saltar largas distancias, balancearse en cualquier barra, moverse por cornisas, etc. Muchas veces tenemos que ralentizar el tiempo presionando mecanismos para poder avanzar por algunas puertas. También encontrábamos enfrentamientos contra un montón de enemigos, muchos humanos, algunos convertidos, poseídos por la maldición de las arenas. También encontrábamos animales de gran tamaño. Saltar por encima de nuestros enemigos, esquivarles, atacarles por detrás con nuestra espada, en combinación con la daga, resultaba primordial para derrotar a quien fuera. Gracias al poder de esta misteriosa daga, podíamos congelar enemigos, o absorber sus depósitos de arena para destruirlos completamente y evitar que revivieran de nuevo. Reponíamos nuestra salud tras varias batallas bebiendo agua. El aspecto del juego era muy bueno para la época, aunque con cada entrega Ubisoft se fue superando más y más. Hoy en día quizás algunos personajes los vemos un poco poligonales, pero en su momento la calidad gráfica rozaba casi la excelencia. El doblaje era bastante bueno, con énfasis en el protagonista. A pesar de no ser un juego extremadamente largo, pues podía superarse en unas 5 o 7 horas, según nuestra pericia, era una propuesta intensa, mítica, de las consolas de principios del siglo XXI. La mezcla perfecta entre plataformeo y acción le colocaron como un título indispensable. De hecho, su propuesta marcó tanto que se realizó una actualización a HD en Principe de Persia Trilogy. Las imágenes que veis pertenecen a tal actualización. Una propuesta imprescindible para todo jugador al que le gusten los juegos de plataformeo, y un indispensable en esta sección. Y en el siguiente Sensation History recordamos LA Noire.